Lo que se viene es un anticipo de cumpleaños. Le decíamos recién antes de la pausa, están aquí como lo hicieron hace cinco años en el debut como grupo. En nuestro escenario para anticipar la fiesta que será el 24, en el Quality, los cinco años espectaculares, saludamos y recibimos a Dale que va. ¡Vamos! ¡Feliz cumple! ¡Buen día, chicos! ¡Buen día! Bueno, feliz cumple, feliz cumple. ¡Buen día! Muchas gracias. ¿Cómo llegan al cumple? Bien. Con todo, con toda la expectativa full. Vamos cargando, ya tenemos casi todo ensayado para este martes. Martes tempranito, largamos, hay un invitado muy especial, Turf. ¡Ah, con Turf! ¡Claro! Siempre un premio para la gente, un regalo por tantos años, bueno, cinco años de aguantarnos ya. Cinco, cinco, cinco. Esperemos que sean muchos más. Bueno, bárbaro. Che, Neno, ¿todo bien? ¿Lo tuyo todavía? Excelente, muy bien, Alberto. Excelente. No sé si sale por acá o por acá. Si no te da así. Mientras salga por acá, está bien. Un gola, listo. Está bien, acá está. No, excelente, excelente. Muy bien. Como decía David, ultimando detalles, ya, bueno, muy felices por estos cinco años. Esperemos que sean muchos más. Así que, con muchas ganas de que llegue el 24, ahí en el Estadio Quality. Bueno, hay una curiosidad interesante. Se han hecho fuertes en el interior y en capital, en los dos lados están dando vueltas. O sea, que eso es un logro importante en el poco tiempo, porque cinco años es poco tiempo. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchos años. La verdad que la gente, desde que largamos, ¿en dónde fue? ¿En Sochea de Begrano? Sochea de Begrano. Ya no olvidé. Pero bueno, desde ahí hasta el día de hoy, todo el país ha sido como una banda nacional. Sí. Más de Córdoba, pero más nacional. ¿Se acuerdan ustedes de la cantidad de show que llevan? No, eso no se lleva a la cuenta, ¿no? No. No, tardé, tardé. Ya la emoción. Hasta del tiempo, de la vida mismo. ¿Cuánto por semana? Sí. Y sabemos tener, bueno, en verano, temporada de verano, sabemos tener casi el lunes. Descansamos lunes, por ejemplo, y a lo largo de martes hasta todo el domingo. Y por ahí hacemos doblete y esas cosas, pero... Cerramos 365 show por año. Vamos a ver. Vos o menos, por ahí, por lo medio. Para no dar vuelta la gana. No, no, no dar vuelta la gana. Bueno, ¿se quieren que cantemos algo? Vamos a ver. Bueno, dale, anticipamos lo que será el martes, con Turf como invitado. Espectacular, una fiesta fantástica en el quality, los cinco años de Dale Que Va. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No era un juego amor, que solo era un objeto de tu diversión Que nada de esto era serio, que no pongamos sobre esta relación Y yo sé que en serio me enamoré, me entregué todo Y ahora digo para qué, no será que tú tienes miedo A sentir lo que por ti siento Tal vez si te animas, podemos amarnos para siempre Solo dime que sí, que estás dispuesta a darlo todo Que quieres contigo una vida, ser valientes y arriesgarnos No está mal, no tengas miedo, amor Estoy aquí para cuidarte Prometo entregarlo todo Solo quiero que tú seas muy feliz Todo mi amor lo he guardado para ti Dime que sí, mi amor ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ah, sigo yo, sigo yo, sigo yo! ¡Arriba! ¡Hey, no! ¡Sí, no! ¡Ah! ¡Ah, sí, no! ¡Hey! ¡Eh! ¡Ah! 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 Hago que me creo tus mentiras Y me quiero pa' cumplirte como siempre tus fantasías Sé que no te tragas este cuento Pero no resistes el veneno de mis besos Pongamos las reglas claras a este juego Y así nadie pierde su tiempo Era prohibido llamarnos después de unos brazos Era prohibido buscarnos si nos extrañamos Queda prohibido decir lo que tú sientes para mí Aunque no sepa Dios es suficiente Queda prohibido quedarnos hasta que amanezca Que entre tu boca y la mía no existan promesas Esto que hay entre los dos es todo menos amor Y está prohibido que no sepa la gente Y está prohibido que intentes Buenísimo, buenísimo Para los que llegaron recién estamos anticipando el cumple Que será el 24 en el quality de Dale que va Pero quiero anticipar para mañana Esto es mañana Esto que está aquí es el bolsón de la sorpresa Esto lo sorteamos mañana El gorrito Gorrito de Dale que va Qué buena gorra La remera de Dale que va Esto ya no me la pudo poner El CD de Dale que va Muy bien Y la entrada de Dale que va Tengo dos combos espectaculares Para mañana Para mañana Hoy el regalo es los chicos en vivo Mañana regalamos el combo completo Para ir al show baile Así que hay que estar atentos Mañana lo vamos a anunciar Un momento Sorteamos Se llevan todos las gorritas, la remera, el disco Y la entrada Así que atención a eso Bueno y le toca a Neno ahora Le toca a Neno Vos pensabas que te iba a ir sin cantar No, no, no No, no Señores, dale Dale que va Rega Mil demonios Baila Es el martes 24 Nos esperamos a todos Estadio Quality Apleo Tengo mil maneras diferentes de decirte lo que siento y siempre elijo la peor Así soy yo, un cobarde manipulador Y lo que pasa es que me acosan toda clase de fantasmas Y la brecha de mi alma ya no puede abrir Sin más, por favor decide si te vas Algo cambió dentro de mí, lo estoy sintiendo y cada día crece más y más Tengo que empezar a preocuparme, aunque no me importes ya Mando mil veces que he tratado de decírtelo Mírame a los ojos y verás que no te miento, no Dame dos minutos, amor, es el tiempo de este amor Y el tiempo pasó y nos dejó Uno, dos, tres mil demonios he contado yo Levantamos las palmas, levantamos las palmas De veras que Dios no se me dio esta vez Contigo exagero, eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste, pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado Vas a por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión, vas de cuarenta grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo, ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Si me dices que sí, sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Cerremos nuestra historia con broche de oro Sí, sí, sí Muy bueno, muy bueno Chicos, los voy a saludar Vamos, Lardo, ¿cómo anda usted? Nos vamos a ver el 24 Sí, señor, lo esperamos cuando usted quiera La cábala, la cábala Acá es la cábala Siempre, todos los años que presentamos Arrancaron acá Sí, señor, arrancamos acá Llegaron de viaje recién, ¿no? Hace un ratito Estamos ahí a pleno, siempre laburando, viajando Grabando, ensayando con todo Los chicos de la técnica entraron A mil, a mil, sí Sí, no es mentira Cinco, no sé, pero diez Diez, capaz que Sí, sí, sí La verdad que todo ha juntadito Hay un equipo impresionante Bueno, chicos, yo tengo que ir a hacer la pausa Que es la última programa ¿Con qué les parece que vamos a la pausa? Tiene que ser una cosa... Arriba O no, como quieran No, no, no Elijan ustedes Vamos, vamos ¿Algo bien arriba? Sí ¿Algo bien arriba? ¿Algo bien arriba? Dale, dale Vamos, señores El cumple del 24 Comenzamos a festejar aquí Dale que va La Marciana Te juro que es verete la cara y mi alma se enciende Sacas al sol las pestañas y el mundo florece Dejas caer caminando un pañuelo en mi mano Si me lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las huérdicas Tienes verdades, abrazos que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Te dices que vienes de Marte y vas A regresar, vamos, que te irás Pero es que a veces, tan solo a veces Lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya Mi hembra, mi dama valiente se peina Las trenzas como las sirenas Y reman la arena si quiere Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos se ruedan Mejor tu sonrisa si muertes A veces parece que te hayas marchado ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, Chávez! ¡Levantándose, levantándose, vamos! ¡Vamos! 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 Después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós Pero él te ofreció Un castillo de oro de solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir Que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña que ha adornado espalda